Iniciamos con las denuncias de la población. La falta de recolección de basura obligó a los habitantes de varias comunidades de Apopa a salir a las calles para exigir a la municipalidad cumplir con este servicio que ha sido suspendido desde hace varios días. Entre las colonias afectadas se encuentran la Popotlán 1 y 2. Los afectados temen por su salud. Varios baches se han generado en la avenida Colonial y calle El Carmen en la zona baja del municipio de San Marcos al sur de la capital. Quienes viven en el lugar sostienen que esta situación se debe a que con frecuencia anda, deja huecos en la arteria cuando efectúan cambios de tuberías dañadas. Los afectados piden al alcalde Fidel Fuentes actuar de inmediato. Al aire libre deben impartir clases los docentes del Centro Escolar Cantón Tepeaguas en Chalatenango ante la falta de aulas. A la institución asisten más de 100 niños de educación inicial a sexto grado. Los docentes aseguran que tienen el terreno, pero no el presupuesto para ejecutar la construcción de más aulas. Descuidos y falta de mantenimiento podrían ser algunas de las causas de la reducción de ventas en el mercado municipal de Santa Rosa de Lima en la Unión. Al menos es lo que opinan los comerciantes quienes responsabilizan a la municipalidad del descuido del edificio y la falta de iniciativas de mantenimiento. Sostienen que no hay un control ni orden y por esa razón muchos locales han cerrado. Buenas noticias. Un promedio de 100 metros lineales del Boulevard Tutunichapa y la calle Guadalupe en San Salvador fueron mejorados durante un plan de bacheo ejecutado por el 100 toneladas de asfalto. Con estos trabajos se resuelve una denuncia más de la población. Recuerde que puede hacer llegar sus denuncias marcando a nuestra sala de redacción al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.